buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo por todo ese amor que esté dando los vídeos gente no pararemos buena pérez qué tal tío estime de confianza y cada día el de más gente lo tú lo lo tú me yo no es que lo hayan los que lo hayan tumbado tu medio por aburrimiento ya no aburre el titán grande el marco no pero vamos aquí lo tengo como están los máquinas lo primero aquí lo tengo lo puedo puedo darle yo cuando yo quiera efectivamente grande bien bienvenido tío y que estén todos los altos amigos y maravilla por lo que pasarte gracias por el follow vámonos pero a ti no puedo quedar mucho más tengo que acompañar vale un control de vista hasta pronto dale ck gracias hombre por pasarte y que tengo un lindo dicta con tu pareja tío que está bien trobato ahora perfecto no libra no libra no a primera hora no está la cosa muy mala sabe si se puede quitar el no se puede hacerme un burrito con mi mascota ojo eh vale vale si se puede desliza a la izquierda ojo eh fíjate lo podéis quitar vosotros tío anda no se veía no se veía yo eso a ver si consigue el récord hombre por ahora es por ahora es el superar nuestra nuestra marca en nuestra misión en nuestra misión principal vale y y si se supera por nada a por el a por el a por la otra marca no pero eso por ahora es por ahora es eso vale superar nuestra marca si hemos llegado nuestra racha más alta es de 20 es de 29 vale que le pasa monstruo no sé se ha paralizado con mi presencia agua que yo hago que beba que beba agua vale y yo eso chavales que no hace falta porque yo sea el streamer y tenéis que hablar que tenéis que hablarme a mi 100% sino entre entre vosotros más por el tema de la comunidad que tenemos ¿sabes? tío de verdad de verdad me incomoda ese ítem tío la madre que me parió a ver que toca a ver que toca en el pacto tío por la por la guapura ¿no? será eso será eso ¿no pisita? uy es que a ver la que yo tiene es buena por el tema de que te da tears y daño a la vez ¿no? pero claro yo por ejemplo me confundo con el con el tema del del orbital en la cabeza ¿no tío? que se puede hacer que se pone a dar vueltas y me confunde realmente tío me incomoda más que nada ¿no? no yo es que no me siento guapo no no vale a ver si aquí por lo menos me da un daño tío un daño o tear ¿sabes? ya te lo compro en la sala del desafío ni eso tú ni eso hoy sí por lo menos me da en la tienda algo útil tío es que estoy en un stream siempre te veo en youtube y hoy me desperté temprano soy de Argentina y me apareció me apareció la noti y es la comunidad más sana y compartió varios gustos con personitas grande sí sí es eso respeta mira yo siempre digo esta frase ¿no? respeta a esas personas como te gustaría que te respetasen a ti ¿no? ¿sabes? así que y yo además soy una persona de que a la mínima alguien se alguien no no vacila del tirón tío pues al carajo ¿no? no doy no doy oportunidad ¿no? ¿vale? para que lo sepáis por eso tenemos esta comunidad tan sana ¿no? por el tema de que yo a la mínima a mí nadie me vacila y menos en mi casa ¿no? porque a recordar que este canal es mi casa y vosotros imagina que vosotros invitáis a gente ¿vale? a vuestra casa y os vacilan os hacen cosas hacen lo que le da la gana pues entonces eso os incomoda ¿no? eso eso incomoda ¿no? pues entonces es es lo que es lo que yo hago aquí ¿no? ya verás para que veas tú tú tienes que mandar tú ahí tú ahí tú ahí mandas y yo tío me están dando ¡ay! vale pues ya está no más que a señoría no más que a vale voy a abrir los cofres soldado gracias por el follow bienvenido ¿pasó malo algo con alguien? no no ha pasado nada que os queréis interesar por todo había que llevárselo tío buenas ¿qué tal tío? bienvenido ¿qué tal hombre? buenas tardes Art ¿qué tal tío? lo decía porque justo llego al stream y estaba hablando de falta de respeto hombre pero tú te interesa eso ¿no? pues no no te voy a hablar de no ha pasado nada y ya está solamente que a la mínima que alguien vacila ¡ar carajo! ¡ar carajo! vale no vamos tan así ¿sabes? no vamos tan así pero creo que me voy a arriesgar a meterme a meterme aquí ¿vale? me voy a arriesgar a meterme aquí ya que podemos limpiar bien las salas vale tiars eso es importante vale 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 eh 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 relajarse en qué momento salió en el primer pacto en el primer pacto tío vale ¿vale? ojo muchísimas gracias yes por esa sub con el prime cuatro meses eh muchísimas gracias por el apoyo de verdad muchísimas muchísimas gracias vale nada tenemos que buscar la tienda la tienda y la sala del la sala del tesoro eh me voy a llevar esto por si acaso y voy a entrar aquí y los que vienen yo y mi novia te vemos a todas horas madre mía en parejita en parejita encima espérate es que no vamos fuerte tío la madre que me parió tío no vamos apenas fuerte a ver que vos sale 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 aquí vale sale este hombre vale daño super hiper mega importante ¿vale? ¿cuánto tiempo llevo haciendo? pues dentro de poco creo que tres años ya eh tres años vámonos vámonos vale ¿fuera? ¿fuera? vale vale más tiers y creo que voy a ir al espejo ¿eh? me estoy arreglando mucho vale 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 más tiers perfecto así recargamos más rápido y ya no hace falta hacer más nada aquí había que meterse aquí había que meterse aquí voy a ir solo en casa así que es el día donde mi vecino escucha la hermosa moda en Steam en Steam por el tema de por el tema de de los modos porque tiene contenido a rabiar ¿no? es mil veces mejor tío o sea que con bristo se recarga antes se recarga antes correcto correcto se recarga más rápido sí por eso he pillado el chupete ¿no? porque a la vez es arriesgado ¿vale? es arriesgado pillar el chupete ahí en la sala de desafío y encima con vos que son más o menos complicados ¿vale? pues por eso por eso entré me aparece agua que el agua pues sí ¿tú crees que si yo pongo para que lo pongáis siempre voy a estar todo el puto día bebiendo agua tío? piensa piensa en eso con la de gente que somos faltaría agua en el mundo todo pobo que beba agua a ti vale y además yo bebo bastante agua bebo bastante agua se vale vámonos gracias vale otra sala de desafío más bombas no vamos a buscar antes la secreta chavales a ver dónde mira a lo mejor no puede estar aquí si ese tarro ¿vale? lo que hace es que cada carga sea algo diferente ¿no? ¿vale? y yo espero a que la carga llegue a lo a lo de las cartas y te suelte una carta aleatoria ¿no? que guate que guate y juega en PC por eso tiene un mando conectado claro sí, sí, sí yo juego en PC juego en Steam y o sea vale esto es ya casi un dedo ya ¿no? con las tiendas de los cojones tío de verdad ¿veis? ahora si yo utilizo la carga la el si utilizo la activa ¿vale? me suelta la bomba que se ve ahí arriba ¿no? la puedes usar cuando tú quieras no tienes que esperar a que la recargue entera ¿no? ahora por ejemplo sale la llaque ahora sale un corazón cosa así ¿no? ¿vale? y ahora por ejemplo otra vez la carta y hasta inverso nada no me sirve vale derechario mira guatijar la guatijar la guatijar vale tacto el ojo venga el ojo vale vale vámonos nada me llevo la holly vámonos lo que había en el desafío era bomba ¿no? vale nada sigamos chavales porque no lo puedo agarrar me hace falta una espátula para despejarlo del suelo y no y no me había gastado una bomba buenas joker ¿qué tal? bienvenido tío ¿qué tal compañero? vale es que tiene chicle pegado claro tiene un chicle pegado y me hace falta una me hace falta una espátula ¿no? para hacer ahí vale ¿fuera? literal solo puedo ver tu stream cuando trasnocho nada hombre eres de la tan también supongo ¿no tío? nada es que como os digo es mi hora por el tema de por el tema de poder organizar los vídeos que hago y todo eso tío y tenerlo todo preparado ya ¿no? tenerlo todo preparado ¿no? a ver pillo esto vale vamos a utilizar el de aquí vale si aquí son las siete llaves vale me gusta que salga este aquí ahora y que no salga en la tienda tío vale si si podías comer solo un plato en tus tres comidas pues el resto de tu vida albóndiga con tomate albóndiga con tomate y papas fritas y huevo porque lo puedo añadir todo eso en el mismo plato ¿no? albóndiga con tomate qué bueno pizza buenas tomates ¿qué tal tío? albóndiga con tomate es un plato combinado claro yo creo que no sé fotógrafos de plato combinado eso sí eso sí que es la mejor profesión de tu vida ¿no? muy buenas Lore ¿qué tal? ¿todo bien es un plato con su foto con su foto de plato combinado que que uff la podemos liar la podemos liar ojito cuidadito ojalá pueda absorber de trinque de trinque de trinque vale tenemos aquí hostias vale espérate compro compro esto como salga R me lo tiro ya es que no vamos fuerte es que no sé si llevármelo no sé si llevarme el trinque para tener esa suerte podríamos tener esa suerte de que nos toque R vale o Genesis o lo que sea vale y aprovecharlo ¿no? dejar dejar el Perfeccion lo voy lo voy a dejar sí pizate agua y me suena así raptor ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? ¿qué tal estáis chavales? me conviene esto ya lo de la lo de la activa ¿vale? porque tan fuerte no vamos aunque llevamos el briste en todo eso tío pero fuerte fuerte no vamos esos son trinquet trinquet que hace otra otra función ¿no? ¿estoy cuarenta y ocho horas? no ¡uy! la sala del tesoro que se me había olvidado se olvidan las cosas después de comer y se vale ¿aquí? ¿estoy cuarenta y ocho horas? mira ya no me sube ay mira puedo hacerme esta sala para recargar el el ítem ¿no? ¡uy! se me haría salud gracias chavales os quiero os quiero mucho vale vamos a utilizar esta activa ahora gracias chavales os quiero os quiero os quiero mucho vámonos nada uy como salga el spin down hemos ido a la secreta así vale vámonos y muchísimas gracias por los de ayer ¿vale? por los de ayer tío que ayer tuvimos un día malusquillo ¿vale? por el tema de que dormimos a nuestro perrito ¿vale? y ser directo tío y ser directo por el tema de también comunicarlo ¿no? por vos con vosotros de que también se comenta como parte parte buena como parte no tan no tan buena ¿no? porque formáis esto ¿no? formáis formáis esto también tío y creo que es bueno eso ¿no? y más por mí que me viene bien desahogarme ¿no? tío el poder soltarlo todo y ya está ¿no? asumir estas cosas tío y os digo muchísimas gracias a todo lo que había estado ayer ¿no? ¿vale? la pokeball se repite piso vale mejor daño super importante yo os quiero tío os quiero mucho por el tema de de estar aquí tío y y nada y además es un año muy difícil para mí un año muy duro por el tema de que a principios de año se nos fue la se nos fue nuestra abuela ¿vale? y en marzo luego se nos fue nuestra nuestra perrita y luego el perrito ¿no? madre mía es que está viniendo está viniendo todo de está viniendo todo de golpe tío ¿sabes? está viniendo todo de golpe y uff es duro en casa nos esperamos un final parecido espero que esté bien mucho ánimo yes si tú ves que está sufriendo llévalo al de esto tío y que os recomiende lo que lo que hacer ¿no? si ves si ves que está sufriendo hay que tomar hay que tomar esa decisión ¿no? ¿entiendes? por desgracia nosotros hemos tenido la suerte de poder llevarlo para que lo revisen y nos han dicho que el corazón que tenía estaba ya casi casi al límite ¿sabes? y que en cualquier momento le puede dar un susto ¿no? en cualquier momento le podía dar un susto ¿no? entonces mejor hemos prevenido algo peor ¿no? ¿sabes? y así al menos el perro no ha sufrido ¿no? vale ojo cuidadito ¿eh? lo que lo que nos ha salido aquí ojo otro de full vale me viene me viene perfecto ¿vale? para irme al pie de mamá irme al pie de mamá y pillar el negativo para tener más daño ¿no? esto lo compro a ver a ver que sale que sale aquí ¡buff! hay que comprarlo todo tío hay que comprarlo todo tío vale vale entonces voy a ir ahora ahora mejor ¿vale? voy a ir ahora lo de lo de Sheol ha sido un sinvergüenza ¿eh? vale tenemos de full tenemos 11 de daño que no está nada pero que nada mal ¿vale? y vale estamos aquí ¿no? sí venga uy perfecto tenemos tenemos negativo ¿vale? y como vamos a repetir piso pues nos viene hasta mejor ¿no? vale fuera vale y nada mal este también ¿vale? tenemos velocidad es súper importante el jarro la Joli sí 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 estaba yo limpiando antes vale pues perfecto vamos a repetir piso y vamos a seguir limpiando salas vamos a seguir limpiando salas y y a ver la activa a ver si tenemos algo de suerte ¿no? ahí tenemos algo de suerte no te estoy hablando con una guía de Aisha y me da penita hay que integrarse a la social socialmente Sammy tío hay que integrarse hombre ole joder con las con las arañas estas tío coraje me da ¿eh? otro B el uy cuidado hola querido guati al fin vivo abrazo desde Argentina ojo abrazo desde España ¿qué tal? bienvenido tío o bienvenida guati ¿qué tal? ahí vamos ahí vamos dentro dentro de lo que cabe ya un poco un poco mejor ¿no? otro B el compost otro B otro B el compost vale voy a ir ante a la secreta ¿vale? por si acaso vale está aquí está loco esto no está loco no está loco chavales no está loco esto hijo de verdad no la goma no tío el timití ¿eh? ¿cuántas heringas tengo? vale voy a pillarme esto antes vale me da velocidad caca es de favorito de FAE ¿eh? que sinvergüenza me podía haber dado daño eso y y lo rompíamos ¿eh? uy coño una mierda que me dé ahora la goma tío vale una mierda tío por el tema de que para poder aprovechar las cargas ¿no? tío pero bueno con 12 de daño teniendo Brixton estaba bien ¿eh? hace tiempo he estado muy ocupado y hoy por fin puedo pasarme un rato al directo dale Javi bienvenido tío bienvenido hombre que estés en todo lo alto amigo perdonad que a veces no conteste a TikTok tío pero cuando está el chat muy activo en Twitch no puedo atender a todo a la vez ¿no? por eso os digo que si tenéis oportunidad pasaros a Twitch que estamos ahí estamos más activos ahí estos son más tiers hola guate ¿cómo está? ¿me perdí mucho? no no tanto no tanto amigo vale me voy a llevar eso un Bristol de meado ¿eh? vale me lo llevo ¿eh? ¿cómo hace para ver los ítems? es un... ah sí se llama el ojo de Guppy ¿vale? se prioriza más el Twitch que el Tistos así que venganse paca que estamos más en familia y más cómodo correcto 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 yo Tiktok lo tengo para que se me haga conocer un poquito más ¿no? es para que se me haga conocer un poquito un poquito más que Tiktok me abra un poco más el abanico ¿no? que se nos conozca más ¿no? y ya está es eso es eso es eso tío yo te conocí por ahí correcto correcto tío y aparte que aquí como que en Twitch se habla se habla más se habla más entre entre vosotros ¿no? y joder y eso a mí me satisface mucho ¿no? que os conozcáis ¿no? entre vosotros tío vale pacto y carboncito vámonos menos más que hemos repetido piso ¿eh? gracias a Beto directo y técnica me hace me pasa mega satán a la primera gracias gracias a ti por el apoyo tío gracias a ti hombre ay mierda espérate yo gracias a Twitch he conocido a mucha gente yo gracias a Twitch he conocido a muchísima gente tío muchas muchas activas malas muchas activas malas tío que miedo tengo tú mierda espérate voy a esperar para que recargue el ánima sola ¿vale? porque cada vez por el trinque que llevamos ¿vale? llevamos un trinque de que cada vez que usamos la activa se cambia a otra ¿vale? entonces pues puede aparecer R puede aparecer el certificado de muerte ¿no? puede aparecer cualquiera y yo la R la verdad no me disgustaría ¿eh? la verdad que no me disgustaría tío una una bonita R porque vamos fuerte realmente gracias al carbón ahora ¿no? gracias al carbón tío a mí me encanta este me encanta este trinque porque es la sorpresa ¿no? de lo que te puede tocar ¿no? ¿sabes? es la sorpresa tío eso es lo que me gusta ¿no? vale eso es eso es nada ¡ole! pues ya está me lo llevo ¡hala! ¡ah! claro pero aunque lo utilice ¿vale? aunque lo utilice no se me cambia el reloj ¿sabes? así que sí lo llevo lo llevo ¡uy! necesito bomba ¿eh? necesito bomba como el huevo kinder ¿correcto? ¿por qué no se cambia? porque espérate te voy a dar un ejemplo cuando me haga el boss ¿vale? o cuando me den el hit es que esto ya lo comprobamos antes ¿vale? hace ya unos días cuando también llevaba este este trinque con la activa ¿no? con el con el running ¿vale? ¿cómo ves los que hay cofres? por un ítem que se llama el ojo de Guppy claro es eso es utilizar las activas hasta que te salga una activa que sea bueno para ti ¿no? que sea bueno para ti tío vale es que esto es una bomba cuando hace directo son las 8 o 7 de la mañana mejor ¿no? así aprovecha el día el día entero ¿no? así aprovecha el día entero tío yo siempre yo siempre madrugo ¿sabes? y no descanso tío vale vale fuera vale Dios que limpiada ¿eh? que limpiada tú vamos a romperte ¿nada? vámonos ¿te hiciste cuenta de 3? yo no sé ni lo que no sé yo es que no veo ni yo es que no veo ni 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 no veo ni 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 más más te lo pone en el título amigo en el título te lo pone guati ¿qué tal? ¿se puede ir sin lo que la palabra negativa? claro teniendo 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 ya los dos puedes ir a cualquier lado ¿no? no ¿dónde yo donde yo tomo negativa? a ver revisa revisa bien Juanes por favor revisa bien atiende un poco en clase lo tienes ahí abajo tiene todo ahí detallado abajo no sé revisa bien por favor hay que estar en clase que hay que atender en clase chavales que está la cosa muy mala ojo hay que buscar la secreta a ver si tenemos suerte a ver puede estar aquí correcto a ver ¿dónde está ? ¿yero fan? ¿nada? ¿o nada? ¿nada? ¿vamos vamos a romper aquí? no pues tiene que pedir permiso para entrar para ir al baño tiene que pedir tiene que pedir permiso ¿eh? visita hombre o si no como me decía a mí te aguanta el recreo ¿sabes? te aguanta el recreo ¿sabes? ¿profe puedo ir al baño? no a recreo hombre hombre ya a eso aquí se vienen meados desde casa se vienen meados desde casa como estamos pichurrita muy bien jofe ¿tú qué tal tío? ahí estamos intentando aguantar superar mejor dicho el ojo ¿eh? vamos a seguir ojo genesis ojo ojo ¿eh? Profe ya medio salón se meó encima. Uy, espera que va a salir diplopia encima, espera que va a salir diplopia, no me ha dado, no me ha dado ello, no puedo utilizar esta activa. No me ha dado ello. No te lo cree ni tú la esquina salvadora. Ni tú, ni yo, ni nadie. La esquina bugueada, ¿no? Ojo, es una pena el tío de desperdiciar las cargas. Mala. Anda, el pico ya está ahí yo. Uy, mira justo. Anda. Y ahora está activa. Qué bien, hijo. Qué bien, cojones. Me están saliendo los peores activas, eh. Vale, aquí ya voy a utilizar... Aquí ya voy a ir a por el reloj, tío. Voy a ir a por el reloj, vale. Para ir a por el... Por el blusito. Por el blusito, baby. Pillar tanto ítem pasivo que se pueda, ¿vale? Luego agarro el Eden Blessing, ¿vale? . ¿Qué cuanta gente, tío? The Nail, gracias por el following. Bienvenidos. Y que estén todo harto, tío ¿Y los trinques, Guati? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los trinques? Todo harto, vámonos ahí, Carlos ¿Qué tal, tío? Hola, Guati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, tío? Aquí estamos Relajadito Dentro harto Vale, nos hicimos ya Todas las salas, tío Y nada, vamos a pillar Genesis y ya Estaba jugando yo esa alarma Y me dieron un ítem La rata un poquito potente, sí Y además tenemos Genesis por aquí Pillamos el Edén, ¿vale? Pillamos esto Pillamos esto Y hala A ver qué sale ¿Vale? ¿Vale? Uy, la pala Cuidado Esto mismo, sí Estoy buscando Lo que quiero que salga, ¿no? A ver la cocina Cómo se porta A ver Ya hemos Ya hemos encendido el fuego, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? A ver Ah, qué pena, tío Me arriego A que salga un Edén ahora Me arriego a que salga un Edén ahora Mira, ahí me sale la mochila ahora La madre que lo parió, tú Ay, qué pena Qué pena Qué pena, tío Más vale tarde que nunca Correcto, Alphiria No te falta razón A ver Fíjate Fíjate que lo tenía que haber reservado aquí el Edén Bleshy también, ¿no? Lo tenía que haber reservado realmente, tío Pero bueno Era un item más, ¿no? Para Genesis, tío Buenas, Gigi, chavales ¿Qué queréis? ¿Qué ítem va a aparecer en la siguiente run? Dadle a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis Eeeh